¡Hola! Se me hace quesión de harina pero sin manteca y sal Así fueron las caricias las que me diste a probar Duras como las coyotas, duras como el matabuey Tú quieres sacar gordito y te comíse tu piel Duras de harina son sabrosas, saliditas de comal Con su sal y mantequita hasta prensa de acabar Yo quisiera una gordita con un cafecito y más Con su lechita de cabra sírvame un poquito más Duras de harina son sabrosas, saliditas de comal Con su sal y mantequita hasta prensa de acabar Yo quisiera una gordita con un cafecito y más Con su lechita de cabra sírvame un poquito más Ahí quedamos, ahí quedamos con esa selección ¡Gracias!